Aquí está tu enamorado, reina de mi corazón Hoy con el alma en la mano, vengo a entregarte mi amor Enamorada de mi, hundido por el amor Así es que te quiero ver dentro de mi corazón Así es que te quiero ver dentro de mi corazón Sabes, reina del encanto, flor de los jardines de mi corazón Aquí está tu enamorado, que por ti inspirado, dice esa canción Ella es de la más bella, mi luna, mi estrella, mi tierra, mi sol Como yo te quiero tanto, te traigo este canto repleto de amor Como yo te quiero tanto, te traigo este canto repleto de amor Pa' que baile, pa' que goce, por la tarde, por la noche Pa' que viva mi sabrosa, con mi musa, con mi nota Pa' que viva siempre alegre y por siempre me recuerdes Y no olvides que te quiere y te adora a ti Quiero verte muy contenta, muy dichosa y siempre feliz Enamorada de mi, hundido por el amor Así es que te quiero ver dentro de mi corazón Así es que te quiero ver dentro de mi corazón Enamorada, enamorada de mi Enamorada, enamorada de mi Vamos Cristian Lugo Compadre Johnny Morales Indigente de Jornimento Sander Allá ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Hué Oh, oh, oh Oh, oh Música Y bueno familia, aquí viene un ritmo bien sabrosito Que se llama el chucurrucuchu Y como dice Cristian Ludo Música Ay hombre, ay hombre, ay hombre Música Ay hombre, ay hombre, ay hombre Música Con este ritmo que está de moda Bien calientico y muy singular Esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está de moda Bien caliente y muy singular Oiga mi amigo, póngale a miente que este es el ritmo que gusta aquí Un ballenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Un ballenato que está caliente y este es el ritmo de mi país Chucurrucu chucuchu Ay chucurrucu chucuchu Ay chucurrucu chucuchu Chucurrucu chucuchu Y que lo baile Patricia Y que lo goce Emiliana Y que lo goce esa niña Y que lo goce Johanna Este ritmo que es deseoso Que les invito a bailar Este ritmo bien sabroso Se está formando el chucurrucu chucuchu Bien sabrosito Es diferente O me dejaron Para su gente Para bailarlo Se escucha bien Y disfrutarlo Con mi mujer Paciencia Pollo Crisia Échale muchacho Y nos amaneció ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!